Si Pau estuviese vivo pero está durmiendo de desamasada ¡Ay, mi brazo! No sé si es la verdad ¿Has visto? Que casi me caigo pero no suelto a Gigi Anda, ya no os estoy enseñando vergüenza a estos vlogmas, eh Si se pido de ayer, que cosa más buena Ahora voy a meternos en la cama, tenía tiritera, muchísimo frío Uff, mi brazo, no puedo ¡Suscríbete al canal! Uff, me acabo muy bien ¡Ah! ¡Cablos! ¡Cablos! No dormí del tiro bastante, apagad el calefacto, me llevamos a asfixia Te he levantado como 5 veces ¿5 veces? Sí, levantarme del baño 5 veces No, 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 no. No, no, no. Hola a todos y bienvenidos un día más a los Vlogmas. Hablo bajito porque estos dos señoritos siguen durmiendo. Nos hemos levantado... Si habéis visto el capítulo anterior, o sea, el Vlogmas anterior, sabéis que ayer nos pusimos el booster de la vacuna y yo estuve mal durante todo el día y cuando llegó la noche como que me mejoré. Y Pau estaba súper bien, o sea, no tenía nada, ni dolor de cabeza, ni flojera. Le dolía un poco el brazo. A la hora de meternos en la cama tenía tiritera, muchísimo frío. Pusimos el termostato para que estuviese toda la noche, para que no bajase mucho la temperatura. No le valía. Pusimos el calefactor al lado de la cama. Luego yo lo apagué porque me daba miedo dormir con el calefactor encendido. Eso, Pau con tiritera. Básicamente ha tenido los mismos efectos. No sabemos si tiene fiebre, él cree que sí. De hecho, eso sigue en la cama cuando Pau se levanta, se va a andar con Gigi. Y eso, no sé, le ha dado los efectos. Es que igual, porque con la segunda vacuna, él no tuvo, estuvo durante el día bien y por la noche le dio el batacazo. Yo me he levantado bien, plan que estoy cansada, pero no estoy como ayer, que es que ayer me iba a sellar la cabeza. Y me duele el brazo más de lo que esperaba, pero bueno, lo puedo mover si me esfuerzo. Así que me he levantado, he hecho leche de almendra. Ahora ya me he cambiado, me he puesto, he hecho así. No me lavo el pelo porque necesito lavarme el pelo, pero me da pánico pensar en lavarme el pelo con el brazo tanto tiempo arriba. Así que hoy vamos a tener coleta. Pero eso, me he cambiado, me he puesto básicamente el mismo chándal que ayer. Y antes de ponerme a trabajar, quiero limpiar la cocina por dentro. Es un plan que yo tenía pre-vacuna y no sé si es muy arriesgado porque supongo que no tengo que coger cosas de arriba porque me puedo montar en la escalera. Pero estoy cansada como para ese plan. Lo que pasa que tengo unos días muy organizados de que aquí lleguen los padres de Pau y tengo que hacerlo. Otra tostada que no ha llegado a la mesa. Ya se han levantado estos niños, vamos a desayunar. ¿Cómo te encuentras? Te encuentro mejor que la última vez que yo he bebido más agua, me duele menos la cabeza. Pero bueno, está igual. ¡Qué fuerte! Y dando apoyo a morar. Todavía me queda terminarme el café, pero me lo voy a beber mientras hago la cocina. No sé si veis ahí que tengo los pollos de la cocina llenos de trastos. La primera cosa que voy a hacer va a ser quitar todo lo que hay, limpiarlo para ir bajando cosas de los armarios y que no estén los pollos sucios, así no se me ensucian por los vasos, todo lo que vaya bajando. Y nada, voy a ponerme al lío porque ya voy justa de tiempo, no sé cómo lo hago. Entre que ha salido Pau. Kiki ha salido ese cría que Pau ya se había ido a la oficina. Digo, que va Pau, sigue en la cama. Y como le hemos contado toda la historia, no sé qué, no sé cuánto. Yo no sé, el tiempo vuela. El tiempo vuela. Lo primero voy a quitar todo esto de ahí. Ahí le he preparado dos toaditas a Pau. Esto no sé si fregarlo. Esto está lleno, ya se olvidaron de ponerlo por la noche. Pero no lo quiero poner porque si no me oís peor. Así que creo que esto lo voy a dejar como está. Con tener esto limpio puedo bajar todo esto. Los cajones los ordené la semana pasada o hace dos semanas, no me acuerdo. Así que esto está bien. Me quiero poner con esto. Que no es que esté muy mal, pero le quiero dar un limpión y organizarlo mejor. Este vídeo de ayer, que es cosa más buena. Aquí no tengo nada, básicamente, porque esto era donde no había puerta. Entonces lo puse así pensando que alguna vez quitaría las puertas y nunca las he quitado. Ya no las voy a quitar. Y esto igual, no hay nada. O sea, proteína, crema de cacahuete, como polvos para hacer smoothies. Y aquí se nota que ahí va la tostadona, ¿no? Yo creo que sí que se nota. Y luego en estos armarios de aquí no están muy desorganizados. O sea, están bastante bien. Soy un poco exagerada. Aquí tengo vitaminas, tés y hay cantimploras. Y aquí tipo aceites. Y ya está. No tengo mucho en realidad. Aquí está la comida de Gigi. Y este es el mueble que está mal. ¿Creéis que tengo un problema guardando tarros? Anda, yo no os estoy enseñando vergüenza a estos vlogmas, ¿eh? Las ropas desorganizadas, los muebles así, llenos de trastos. Voy a empezar, venga. Uf, mi brazo no puede. Uf, mi brazo no puede. Una cosa que me gusta hacer es pegar en los botes las instrucciones para hacer cada cosa. Lo recorto el este. Este, por ejemplo, lo tengo desde Seattle ahí puesto y sé que es el bote de la quinoa. Aunque a veces se me traspapela con otras cosas. Pero si tengo quinoa, 100% lo pongo en este. El caso es que se me queda este armario casi vacío por arriba, dos baldas. Y en lugar de amontonar los botes que os he enseñado aquí abajo, lo que voy a hacer es colocarlos todos bien ordenaditos ahí. Así, de esa manera, esto es más pequeño. No tendemos a acumular tantos botes. No se tiran ahí como no los ves en el día a día porque este armario no lo abrimos mucho. Lo ves y sabes si está bien o si está mal y no lo dejas como lo hemos dejado nosotros este. También he ido fregando algunos cacharritos. Y tengo para poner cosas, aunque es que, literal, da igual que esta zona de aquí abajo. Está muy mal organizada esta zona de aquí arriba. Está bien organizada. Lo único que he ido cambiando de botes ha sido que igual tenía poca quinoa en el bote. Y luego una bolsa de quinoa. Pues he rellenado, ¿no? Como he ido quitándome cosas que tenía por si se acaban. Tres nueces en un bote así. Pues las he puesto en unos chiquitín. Eso es el plan. Me da incluso asco sacar todo lo que hay ahí debajo. Mucho trasto encima. Como que muchos están todavía con las pegatinas. De no haber tenido cuidado al momento de guardarlos. Creo que los voy a tener que meter en agua caliente, quitar la pegatina. ¡Ay, mi brazo! Sigo limpiando. Al final he cambiado todo lo de este mueble. O sea, todo lo que había ahí abajo, que es todo donuts, bizcochos, como todo lo de repostería. Más los coladores, los vasos de la batidora. Todo esto me lo he traído aquí porque creo que está mucho mejor colocado aquí. Y ese mueble, realmente este mueble está mal usado. Y ese mueble sí que tenía muchas cosas. Este es mucho más cómodo porque lo tienes enfrente a la vista. No te tienes que agachar ni nada. Así que si en algún momento necesitamos un mueble extra, tenemos ese. Pero prefiero tener todo esto aquí. Y lo que tenía aquí, que era lo de los batidos, lo he movido aquí. Justo ahí y delante he puesto el café y listo. Ha pasado un montón de rato. Son las 2 de la tarde. Terminé de limpiar y me puse corriendo a trabajar. Y literal no he parado en toda la mañana. Así que eso no os he grabado nada porque fue terminar allí. Y ponerme aquí y es viernes y los viernes siempre tengo bastante carga. Así que nada, ahora voy a hacer de comer. Ya hubiésemos comido si Pau estuviese vivo pero está durmiendo desde esta masa. Se levantó desayuno. Estuvo un rato ahí en el sofá. Ya que se encontraba bastante mal. Así que se fue a la cama. Se pidió cuando se levantó el día en el trabajo. Y está en la cama. La verdad que no sé si despertarlo. Porque creo que esta noche no va a... O igual sí. Igual cuando están mal o... No sé. A mí me está dando bajón ahora. También es como que me duele un montón. Lo que tiene es que es más el cuerpo. Como flojera. Llevo aquí un rato sintiéndome así. Pero no me quiero sentar en el sofá ni nada. Porque creo que si no me va a dar sueño. Nada. Voy a preparar pasta. Porque es lo más rápido. En plan la voy a poner a cocer. Le voy a poner salsa de tomate. No sé. No sé qué le voy a poner. Pero algo súper rápido. Porque tengo que seguir trabajando. Y nada. Ahora después os enseño cómo ha quedado la cocina. Me ha quedado limpita, limpita. La limpiaré esta tarde. ¿Cómo está el enfermito? Muy enfermito. ¿Tiene frío? No. No os podéis imaginar el mal cuerpo que tenemos. Ahí me está dando ahora. Parece que me han pegado un palizón en la espalda. Tal y como me sentía con la otra vacuna. Como dolor de cuerpo. Acabamos de poner la vajilla. He obligado casi a Pau a salir de la cama. Y a venirse al salón. Para que no esté tantas horas en la cama. O sea, también para que cambie de aire. Porque si no esta noche no va a pegar ojo. Y tampoco voy a pegar ojo yo. Porque se va a estar moviendo. Entonces ahí arropadito. Está también tranquilo. Porque estaba viendo la tele y durmiendo. Viendo la tele y durmiendo. En la habitación. Lo puedo hacer lo mismo en el sofá. Y hasta me he preparado agua caliente. Con agua de coco. Un chorrito de agua de coco por encima. Buenísimo. Como sé que suena raro. Pero está buenísimo. Y voy a seguir trabajando. Y yo no tenía esto en mi radar. Ya os lo dije en el vídeo de ayer. Que fuimos a ponernos el booster este. El recordatorio. Pensando que no íbamos a tener ningún efecto. No sé por qué. Porque todas me habéis escrito que todas habéis tenido efecto. Pero nosotros pensábamos que no había con el recordatorio. Y yo no tenía en mi radar. O en mi organización. Que iba a haber dos vlogs en los que yo me iba a sentir así. Y lo siento. Si no es lo más motivante del mundo. Ver a otra persona que está medio pocha. Puedo no grabar estos vídeos. Pero no va a haber vídeos diarios. O sea. No va a haber vlogs más todos los días. Entonces es como. La vida pasa. Y como que no hay cosas que no puedes controlar. Esa es la calefacción del techo. Me da aquí. Qué calentita. Qué gustito. Me iría al sofá a trabajar. Porque creo que me va a dar muchísimo sueño. Así que. Voy a hacer el sprint final aquí. Y esta tarde va a ser modo sofá. Se reúnan con liberadez en más de dos mil años. Y esta tarde va a acarcer. Gracias por ver el video. Me siento incluso mal por subir este video, porque creo que no he... Creo que he estado todo el día así, en plan de empecé muy bien, luego me empecé a sentir mal, luego estuve trabajando como una loca, luego terminé de trabajar, no grabé mucho porque Pau estaba durmiendo, Kike se puso a jugar a la Play, yo me vine aquí a editar tranquila, bueno, terminé de limpiar la cocina, limpié el baño, coloqué ropa que tenía por aquí, pero básicamente eso es como que no he hecho nada, y no hay mucho que contar, pero también es que el día, lo he dicho antes, que no pensábamos ni yo planeaba que me iba a poner así de mala o que... Es que no lo sé, no sé, pero el día ha sido un día raro. Y ahora mismo son las 8, yo me puse el pijama y todo, no me lave el pelo porque es que terrible lo que me pesa el brazo, y voy a salir a tener pizza. Vamos, todavía no están a echar las estantes mirando de hacer, pero sí, voy a irme para allá. Estaba mirando porque justo he preguntado si me pueden cubrir mañana en barrio porque me da miedo levantarme mal, en plan de no por mí no ir ni nada, sino por la responsabilidad de que venga otra gente y yo no esté en condiciones para una clase, en plan como que me sabe mal, y no es algo que puedas decidir, no voy en el momento, entonces como para asegurarme y ser precavía, acabo de preguntar, y nada, voy a cerrar por fin el ordenador y voy a ir a la cocina. No hay chips, sí. ¿No quieres tú? No quieres lo que me quedaba. ¿No quieres esto? No. V13. Eso es lo que tú tenés. ¿Qué? Sounds good to me. Póndeme algo que sea un poco menos challenging. No sé si has visto que casi me caigo, pero no suelto a Gigi. Sí, yo me caigo de morro, pero con Gigi en las manos. ¿Cómo te encuentras? Mejor ya, ¿no? Estás comiendo y todo, para Gigi. Ok, Google, apago, apago. Qué malo hago, eh. Mmm. No le gusta, eh. Ok, Google, entiende si vuelvo. No, cambia tu equipo, vete a comer. Gigi, venga. Corre, ven aquí. Gigi, ven aquí. Gigi, ven aquí. Nos vemos. Voy a cerrar aquí el vídeo, vamos a ver la casa de papel. Y nos vemos mañana en un nuevo vlog más. Esperamos que me ha recuperado. Estamos caos. Me ha hecho mejor. No estaba cansado, bastante cansado, pero como que al final del día, no sé si has ido a dormir tanto. O de llegó, por ejemplo. O del paracetamor que me ha tomado, pero como que estoy mejor, aunque aún así estoy cansado. Yo estoy huelta. Pero voy. Me ha hecho mejor. Tú. Yo. Yo.